El Paladín de la Hora Perdida Patagonista Danny Kaye Oye, mi Plinio no me dijo ¿Y si el tipo de la gorra no se estorba? Me daría mucho gusto De acuerdo Vamos Extraño tanto Igual que siempre En especial hoy, mina ¡Auxilio! ¿Dónde está el dinero, viejo? ¡Pobréjeme! ¡Tienes que protegerme! ¡Auxilio! 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 ¡Jóven! ¡Jóven! ¡Ah! ¡Ah! Con cuidado, con cuidado Gracias, hijo ¿Se siente bien? Sí, sí ¿Seguro que está bien? Ah, sí, estoy bien, muy bien Aunque un poco mojado y un poco desartalado ¿Por qué no vamos a tomar una buena taza de té? No, no, gracias, usted está bien y... Yo tengo cosas que hacer No vamos, hijo ¿Por qué no nos sentamos a platicar al calor de una buena taza de té? Oiga, amigo, ni siquiera lo conozco Eso me gusta ¿Qué? ¿Que ni siquiera lo conozco? No, que me llames amigo Y no viejo Odio el término viejo Siempre me llaman viejo Y me hacen sentir con más años de los que ya tengo Pero, amigo, me hace sentir jovial Me gusta Me gusta sentirme joven Sí, yo creo Vamos, hijo Yo creo que debemos buscar un lugar tranquilo Donde podamos conversar para conocernos un poco más Después de todo Después de todo, me salvaste la vida En primer lugar, dudo mucho que le hayas salvado la vida Su billetera, tal vez Y en segundo lugar, ni siquiera sé su nombre ¡Gaspar! ¿Sabes lo que significa? ¿No? ¿No ves? Ya tenemos de qué hablar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué agradable! Póngase cómodo Haré un poco de té ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Many years ago, I had a library of books! ¡Oh, thousands of them! Men and I couldn't bear to toss one out Even if it was a stinker And when folks would come to visit the house They'd look at all the nooks and crannies And if they were the kind of folk Who didn't snuggle with books They'd always ask the same dumb question Have you read all those books? As if it was some kind of weird perversion Like kissing a goldfish or something Well, after about the millionth time I got annoyed Until I figured out the right answer When they said Have you read all those books? I said, hell no Who wants a library full of books you've already read? Ha! Gaspar Es un hombre muy ocurrente ¿Está retirado? Por supuesto que no, hijo De ninguna manera estoy retirado Todavía Estoy activo ¿Haciendo qué? Si no le molesta Eh, bueno Reporto fallas en los servicios Ah, como Como el defensor del ciudadano ¿Sí? ¿Cómo? ¿Rafnader? Sí, exacto Soy un vigilante Escucho Pongo atención Y Si lo hago bien A veces hasta puedo ganar unos centavos ¿A quién visitaba en el cementerio? A mi querida mujercita Mi esposa Mina Han pasado Veinte años Desde que murió Desde que murió Era todo para mí Excelente compañera Creo que lo que más extraño Es poder contarle Las cosas que pasan La visito cada tercer día Solía ir diario Pero es muy doloroso ¿A quién visitabas tú? A un amigo Debo ir a trabajar ¿A qué trabajas? Ah, soy gerente nocturno de un supermercado Vaya, debe ser interesante Supongo que tienen toda clase de clientela nocturna Incluyendo vagos y alcohólicos La crema y nata Déjame pedirte un favor ¿Quiere descansar aquí un rato? Si no hay inconveniente No te preocupes No estoy loco Y no robo ¿Confías en mí para dejarme aquí Mientras se va? No hay nada que robar Yo No volveré hasta las dos de la mañana Así que Solo cierre la puerta al salir Me llevaré la llave Gracias Fue un placer, papá El sentimiento es mutuo, diliquineta Eres un buen joven Sí, señor La especialidad de esta madrugada Es un enegante estopado de red Acompañado de puré de patatas Zanahorias a la mantequilla Y campillones algerés También tenemos pasta Centicitos de tuchiles Preparados con una salsa especial Y queso parmesano Simplemente delicioso Buenos días, tini Quédate, vamos Debe de tarde Dame acá esto Muy bien Ponte cómodo ¿Qué te parece? No lo mire Saborealo Anda, pruébalo Solo deja lugar para el postre Tenemos merengue, este postre ¿Cómo es que es esto? No tiene donde ir, ¿verdad? Bueno, no soy la clase de persona Que gusta estar sin hogar Pero, por el momento Estoy, como solían decir los hippies En libertad Si quieres Puede quedarse aquí Un tiempo Gracias, muchas gracias, Billy Eres muy amable Sí, me gustaría ser tu huésped Aunque No por mucho tiempo Mi médico me dijo Que no duraré mucho Debo confesar Que tengo miedo a la muerte Pero Tener a alguien con quien hablar Sería de Gran Alivio Estaba visitando la tumba De un hombre Que combatió conmigo En Vietnam Lo visito a menudo Sí ¿Qué te parece Si vemos televisión, Billy? Quizá hay algún noticiero Para desvenados ¿De acuerdo? Tanto la Unión Soviética Como los Estados Unidos Están atendiendo A lo que se ha dado En llamar La respuesta programada El emplazamiento De proyectiles nucleares En Europa Provocó acalorados debates En el Parlamento Griego Así como varias demostraciones De protesta En Bélgica Italia Y Portugal El Secretario De la Defensa No es el único Que teme a la muerte Escucha lo que te digo No va a suceder No va a haber Holocausto nuclear Créeme cuando te digo esto Nunca sucederá Nunca Nunca Sin acceso A información confidencial ¿O qué? No va a suceder Porque apenas Son las once De la noche Siento decepcionarlo Amigo Pero su reloj Se ha parado Son casi Las cuatro De la mañana No Son las once I'll treat you To a matinee But no films With Karen Black Sandy Dennis Or Meryl Streep They're always crying And their noses Are always red I can't stand that Sir I think you dropped this In our living room What? Are you crazy? I got you I got you Gasper Gasper What you do that for? You're nuts How about that? No, no You're nuts Rooney That guy could have Torn your head off What's the matter With you? Are you crazy? I'm not crazy I'm just responsible Oh, he's responsible Responsible for what? Huh? Every clown That ever tosses A butt into the street Yeah I'm responsible For butts And trash And pollution And toxic waste dumping In the dead of night For bushes And cactus And pippin apples And even lima beans Which I despise I'll tell you something You show me anyone Who'll eat lima beans Without being at gunpoint And I'll show you A pervert Huh? What the hell Are you talking about? I'm also responsible For dogs and cats And guppies And cockroaches And the president Of the united states And Jonas Salk And your mother And the entire chorus line At the Sands Hotel In Las Vegas Also Their choreographer Tell me, Gaspar Who do you think You are? God? Don't be sacrilegious, Willie Of course I'm not God I'm just an old man But like everyone I am responsible All right All right I'll make an exception For Meryl Streep But you buy the popcorn Okay? He estado pensando mucho En mi muerte Me gusta lo que dijo Woody Allen ¿Qué dijo? Dijo No me importa morir Pero no quiero estar presente Cuando suceda No temo a la partida Solo que no quiero dejar a Mina El tiempo que pasé con ella Hablando con ella Me da Me da la impresión De que todavía estamos en contacto Cuando me vaya Será el fin de Mina Entonces estará Realmente muerta No tuvimos hijos Casi toda la gente que Conocimos se ha ido Nuestros amigos Han muerto Y nuestros parientes Nunca hicimos algo importante Como para ser recordados Así que Ahí acabamos No me preocupo por mí Pero desearía que quedara Alguien que Conociera a Mina Era una persona notable Era una persona notable Cuénteme de ella Yo la recordaré por ti Yo la recordaré por ti Nunca he tenido que ser responsable Por nada O nadie En toda mi vida Nunca le pertenecí A nadie No sé por qué Y nunca reparé en ello Creo que Así fui criado Ni siquiera lo conocía Estábamos defendiendo El campo aéreo de Danang Charlie estaba preparándose Para una gran ofensiva En la provincia de Quanang Mi compañía estaba asignada Para proteger el perímetro Constantemente éramos atacados Por comandos enemigos Y Todos los días Perdíamos a algún chico Por moverse Cuando no debía hacerlo Era a finales de junio Hacía frío Y llovía Dios, como llovía Hasta aquí Nos llegaba el agua En la cinchera Primero luces de bengala Luego rastreadores El cielo El cielo estaba lleno De rastreadores Y Y yo empecé a correr Hacia los arbustos Cuando Oí venir algo Y entonces Entonces vi a dos soldados Del pie Con Venían hacia mí Los vi claramente A unos metros Cabello largo negro Uniforme azul oscuro Se acercaban Empezaron a disparar Le dije Se trabó Y no pude disparar Saqué el cargador Y coloqué otro Y de pronto Me Me apuntaron Con Con sus metralletas Y aquello 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 se me hizo Ellos me temían Me temían A su parecer Y de repente En algún parque Salió este cabo Y se lanzó Sobre ellos ¡No! ¡Cristal no! ¡Me dispararon! Su cuerpo se abrió Como una bolsa llena De sangre Hacía sangre Por todas partes Sobre mis cuerpos Sobre esos arbustos ¡Oh Dios! Había pedazos de carne ¡Como el agua! Lo caeró Sobre el agua ¡Cállate! 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 ¡No sabía! ¡Sí! ¡Era no sabía! ¡No lo conocía tampoco! ¿Qué más hable con él? Nunca, nunca lo había visto Ni siquiera sabía su nombre No había ninguna razón Para que hiciera Lo que él había hecho Por mí ¿Entiendes? Ni siquiera sabía Quién era yo No tenía ninguna relación Conmigo No debió haber hecho Esto por mí No me conocía No sabía quién era Ni cómo era No sabía nada Entonces ¿Por qué lo hizo? Ellos no lo habían visto No lo habían matado ¡Dios! Pero lo mataron Y él estaba muerto Cuando yo le disparé Que era inútil ¡Dios! 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 Nunca tuve la oportunidad De decirle gracias Ni... Ni nada 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 Amén. 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 Billy, ¿de casualidad conoces la obra Horizonte Perdido, escrita por James Hilton? ¿O viste la película? Sí, creo que sí. ¿Recuerdas cómo el Gran Lama transmitió su puesto de vigilante de ese mundo mágico y encantado, Shangri-La, a Ronald Coleman? Sí, sí, lo recuerdo. Ay, sabía que eras listo. Y si pudiste recordarlo, te voy a contar una historia fascinante. En 1582, el Papa Gregorio XIII decretó que todo el mundo civilizado ya no tendría que observar el calendario juliano. El 4 de octubre de 1582 sería seguido al día siguiente. Por el 15 de octubre, 11 días desaparecerían del mundo. Así. ¿Por qué crees que haya hecho eso el Papa, eh? Para sincronizarlo con la realidad, los solsticios y equinoccios, cuando sembrar y cuando cosechar. Excelente, excelente. Y eso es lo que dicen todos los libros de historia. Pero el Papa se equivocó. No eran 11 días los que tenían que ser reajustados. Eran 11 días y una hora. Seguida. Escucha, Viliquineta. El Papa no era infalible. Y esa última hora se le escapó para danzar a través de la eternidad. Una hora muy especial. Una hora que no debe ser usada. Una hora que no debe sonar ¿Por qué no debe sonar? La hora perdida nunca debe llegar Si sonaran las doce Sobrevendría la noche eterna de la cual no hay vuelta La luz, el viento, las estrellas, ese magnífico lugar Que llamamos universo Se acabaría Y en su lugar, esperando Siempre esperando a ser alimentada Está la oscuridad Sin nuevos principios Sin esperanza Solo el vacío infinito Soy un viejo Billy Y estoy asustado porque Quiero pasar la última hora conmigo Sacrificaría el universo con tal de verla Una vez más De verdad Si muero sin pasar el reloj Empezar a correr Oh no Porque Porque me escogió Porque a mí No soy nada especial Yo no soy como usted Un paladín El último de una larga pira Desde el Papa Míreme, hombre Soy un empleado de supermercado No soy Ronald Coleman No quiero que se me confíe un Shangri-La No quiero ser responsable Nunca he sido responsable Ha sido responsable por mí Míranos, Billy No podríamos ser más diferentes Me brindaste tu amistad Creo que vales mucho, Billy Mucho Voy a pedirte un favor En justo pago Por toda una vida dedicada Al cuidado de este reloj Voy a pedirte un minuto De esa hora Un minuto Para llamarla Y tocarla Y darle un beso de despedida Tú serás el nuevo protector del reloj Así que te pido Por favor Por favor Déjame robar Un minuto Eso no estaría bien Esa fue la última prueba, Billy Sí Y qué bien la pasaste Sabes que te he estado probando ¿Verdad, amigo? La hora No puede ser confiada Cualquiera Estoy satisfecho Mina y yo No necesitamos ese minuto Pero si vas a reemplazarme Creo que tú sí Así que voy a darte Un obsequio de despedida Observa Cierva 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gaspar! 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 Debí escucharlo, Gaspar. Debí escucharlo. Me quitó un peso de encima. Me liberó de tal forma que ni siquiera tengo que decirlo. Lo siento. Debí escucharlo. Me dijo que no sabía que yo estaba en esa trinchera Nunca supo que me había salvado la vida Y yo le dije, gracias Y él dijo, no, gracias a ti Porque ahora sé que no morí en vano Por favor, no se muera Por favor ¿Puedo darle tus saludos a mi viejita? Como el viento que vaga eternamente a través del universo El tiempo se lleva los nombres y las hazañas De conquistadores y plebeyos por igual Y todo lo que fueron, todo lo que queda Está en el recuerdo de aquellos que se interesaron Por su breve estancia en este mundo Una bendición de la décima octava dinastía egipcia Que Dios esté entre el mal y tú En todos los lugares vacíos donde camines